La grabación. Así que le doy el pase a Sabino. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Estamos muy contentos de poder participar en esta ocasión con nuestros amigos de la Universidad de Concepción. También me acompaña Ignacia Moya. Ella también me va a ayudar a dictar la charla. Vamos a estar también en coordinación para solventar sus dudas. Algo que se me escape, pues bueno, Ignacia tiene mucha experiencia también en el manejo del sistema. Y nos puede enriquecer la charla. Entonces, pues, muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Quiero antes, sí, tomarme unos breves minutos para dar una explicación. Sé que no me la están pidiendo, pero sí es prudente. Sí, porque, pues ya, como todos sabemos, ya cambió de nombre. Ya no hay rastro del nombre anterior de esta herramienta. Antes se llamaba Urkund, ahora se llama Original. Y sí queremos, pues, socializar, reforzar la comunicación sobre este cambio de nombre para que, sobre todo, batir la incertidumbre que se puede generar alrededor del vertiginoso cambio. Todo comenzó aproximadamente en el 2020, a principios del 2020, donde se da una fusión entre dos de las principales herramientas líderes en Europa. Una, como ya lo mencionamos, es Urkund, de origen sueco. Era Urkund, que decide fusionarse con PlagScan, de origen alemán. También, sobre todo, para ampliar su cuota de mercado en Europa y constituirse a nivel internacional como la alternativa de este tipo de tecnologías en el ecosistema educativo. En Europa sigue siendo la número uno, ya con el nombre de Original. Aquí ha sido adoptada paulatinamente por distintas instituciones de educación superior. Ya en la actualidad tenemos más de 70 países. Y, bueno, ya voy a mandar a actualizar mi diapositiva, porque, pues, en Chile ya tenemos presencia en varias universidades. Entonces, vale la pena, pues, ya también iluminar en Chile. Aquí también en Venezuela este año, aproximadamente hace un par de meses, lo lanzamos en la Universidad de Acambú. También hay que hacer ahí un señalamiento relacionado con Venezuela para que se vaya llenando cada vez más nuestro mapa de color naranja. También no alcanzo a ver que está iluminado El Salvador en El Salvador. Lo tienen suscrito. Lo han adoptado tres universidades privadas. Entonces, pues, vamos expandiendo el uso de la herramienta. Bien, sí, nos gusta mucho hablar un poco acerca de las bondades que tiene la integración con LMS, sobre todo, a brindar la oportunidad de obtener información en la producción científica. También hay más que una visión educativa de retroalimentación al estudiante de pregrado para que aprenda a escribir. En este nivel ya se presupone que nosotros estamos con estudiantes o con comunidad académica que ya tiene experiencia en realizar investigación documental. Entonces, aquí quizás sí parece más la originalidad del manuscrito, por encima incluso del rigor metodológico. Bueno, sí, claro, el rigor metodológico ya se presupone, se parte del... Se maneja. Pero aquí sí es muy enfático la importancia de la originalidad del manuscrito, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de prensa universitaria, de algún libro que vamos a emitir en nuestra prensa, sobre todo también pensando en los manuscritos que se van a publicar en artículos o en la revista universitaria, o se van a remitir a revistas internacionales para ser publicados, pues también suele suceder que se utilizan, ya sean los comités editoriales, los editores de las revistas, o los mismos investigadores analizan su propio manuscrito para, como decimos aquí en México, curarse de salud y poder verificar si no se les escapó algún detalle relacionado con la citación, ¿no?, de sus fuentes. Es la versatilidad del sistema. Ahora bien, cuando realizamos el uso de grado, siempre es recomendable incorporarlo, integrarlo en nuestro LMS. Esto nos va a dar una herramienta de revisar tanto la originalidad como el rigor metodológico con el cual escriben nuestros estudiantes en plataforma. Todas las interacciones por escrito que... ...tengan los estudiantes, las vamos a poder revisar. Por ejemplo, en el caso de Moodle, es para los talleres, lo cual, pues prácticamente todas las entradas de texto que tengan los estudiantes van a ser monitoreadas y verificadas por el sistema. Esto es una gran ventaja porque el docente va a tener evidencia real sobre la escritura del estudiante y va a poder establecer o definir acciones... ...acciones remediales, de estricto carácter educativo en el cual puedo enseñarle al estudiante cómo parafrasear, cómo sintetizar la información... ...de calidad para... ...y ese tipo de detalles que son relacionados con la escritura académica. Si bien el plagio se presenta... ...puede... Nosotros partimos de la premisa y no cometen este tipo de deslizos metodológicos con toda la intención de engañarnos, sino más... ...por desconocimiento. No sé si en Chile... Bueno, Chile es un país muy culto, pero aquí en México sí tenemos esas falencias, ¿no? En nuestra educación preuniversitaria. Los chicos no saben escribir. Cuando llegan a la universidad tienen realmente problemas en la confección de sus manuscritos, tanto en su originalidad como en su rigor metodológico. Entonces, muchos de los profesores sí se dan a la tarea de estar dando este tipo de retroalimentación para que vayan mejorando en el transcurso de los primeros ciclos universitarios el ejercicio de su escritura. Entonces, partimos de esa premisa, ¿no? Si el plagio se da, bueno, lo podemos identificar, pero vamos más por el ámbito educativo, más que punitivo, más que presuponer que la gente hace trampa antes de descubrirla, ¿no? Lo que vemos es más bien una oportunidad para poder mejorar este tipo de destrezas entre los estudiantes. ¿Cómo funciona? Una, el documento se carga en distintos, por distintos medios. En este caso se puede utilizar el mail, ¿no? Que es su forma natural de trabajo, pero también la integración con LMS o el mismo profesor lo puede hacer desde la web de original. Ahorita vamos a trabajar un poco con esa web de original. Una vez cargado el documento es contrastado con tres fuentes digitales de información. Ahorita entramos también en detalle al respecto. Y el sistema emite un informe de similitud. Pero hay que partir también de la idea de que este informe de similitud no dictamina el plagio como tal. O sea, el propio informe de similitud no habla por sí mismo. Hay que interpretarlo. Únicamente nos dice qué tan similar es el documento con relación a las fuentes que usó para contrastarlo, el sistema. Entonces no es una dictaminación definitiva del plagio. Es lo que quiero comunicar. Sino más bien nos dice en un porcentaje qué tan similar es el documento con la cantidad total de fuentes que identificó el sistema. ¿Cuáles son las fuentes? El internet, pensando principalmente en repositorios institucionales, en información de carácter académico. Sí es importante destacar esto. Tanto repositorios institucionales de toda la región y de otros países, como también las colecciones de revistas científicas que encontramos, por ejemplo, en sitios como Redalic y Cielo. Entonces sí es importante tener presente esta dimensión académica de la literatura que podamos encontrar como fuente de contraste. Aunque no se excluyen los sitios convencionales que utilizamos los usuarios comunes para buscar información, quizá para verificar una ubicación o incluso ver dónde venden pizza, como es el caso de la información que nos podemos encontrar en Google utilizando esta herramienta de recuperación. Por eso figura, por ejemplo, Wikipedia, porque pensando también en la conducta informativa de usuarios de pregrado universitario, los cuales pueden recurrir a Google para buscar su literatura, y ni siquiera Google académico, sino al Google que usamos todos, como les mencioné. Y esta herramienta de recuperación nos arroja los resultados de Wikipedia de forma orgánica. Incluso les da un lugar privilegiado para que el usuario los visualice. Obvio que después de la publicidad pagada, los resultados que son ya pagados y que están definidos por ese algoritmo. Bueno, en otros lugares, así como que ubicaciones orgánicas de esas listas de resultados, nos aparece Wikipedia prácticamente en primer plano. Entonces, importantísimo tener en consideración eso. Tanto esta información de carácter general como información académica, pensando en esta posible conducta informativa del usuario. Por otro lado, Original va consolidando su propia base de conocimiento a partir de todos los documentos que son cargados para ser analizados en el sistema. Esto pues va alimentando la herramienta y la va haciendo muy poderosa para que se puedan contrastar todos los documentos que ya previamente se analizaron y que sirven como fuente de contraste. Si alguien quiere reciclar algún trabajo, presentarlo de nueva cuenta con otro profesor o cualquier tipo de situación que se pueda pensar en un contexto institucional, pues bueno, va a ser inmediatamente identificado porque todo... Esto es un principio y una característica del sistema. Todo documento analizado queda almacenado y sirve como fuente de contraste. Esa es su segunda fuente. La tercera es el material o publicaciones académicas de estos editores que estamos visualizando en la diapositiva. Son editores donde pues nuestros científicos publican su producción científica, por ejemplo. Están disponibles en todas las bibliotecas universitarias. Estoy seguro que en la Universidad de Concepción todos estos sellos son plenamente identificados por nuestra comunidad académica. Entonces, pues tenemos también esa certeza de que el sistema se vincula con estos fondos documentales que son libros, revistas científicas, actos de congreso y que abarcan cerca de 80 millones de artículos hasta el momento. Documentos científicos académicos. Entonces, esas son las tres fuentes de contraste de original. Bueno, es una... Si quería nada más comunicarles estas noticias, esta breve introducción, vamos de lleno a nuestra página. Sí, aquí estamos, por ejemplo, en original. Podemos acceder desde original.com. Los invito a que le echen un vistazo a la literatura que también está aquí disponible. Está 100% en español. Vamos a encontrar tutoriales, guías de uso, alguna literatura, por ejemplo, relacionada con... en este centro de conocimiento, con el uso de esta herramienta ya en un contexto ya de clase. Por ejemplo, este que se llama Manuel de Plagio. No sé por qué se llama Manuel sobre Plagio, porque en realidad es un manual sobre escritura académica, pero resulta muy útil. Incluso lo utilizamos como base Ignacia y yo para impartir un taller bastante interactivo con los estudiantes, me parece que también de la Universidad de Concepción, para motivarlos a escribir de forma correcta, asumiendo, digamos, un estilo de citación, cuándo citar, cuándo no, etcétera. Pues bueno, aquí hay literatura que nos puede inspirar al respecto. Y les recomiendo que si está en inglés por defecto, bueno, que hay nuestro combo y lo puedan cambiar al español para que lo tengan también presente. Entonces, nos vamos aquí a acceso. Y en acceso nos vamos a ir aquí a el último acceso que dice la antigua bandeja de entrada. vamos a utilizar este. Nos vamos a registrar con nuestras credenciales. Las credenciales son mi dirección de análisis, mi dirección de correo electrónico institucional y la la contraseña que yo definí cuando activé mi cuenta. Y vamos a entrar a la web de original. Bien, vamos a ver dos formas para cargar el análisis. La primera por correo electrónico. Tenemos una dirección de análisis. Todos los profesores se nos asigna una, todos los que tenemos cuenta. Tiene el dominio arroba análisis.urcum.com Aquí tenemos una barra de herramientas y tenemos otra vez nuestra dirección de análisis, pero si yo la despliego puedo observar que tengo un conjunto de carpetas. Yo puedo organizar mis análisis, definir un conjunto de carpetas para tener bien ubicados cuáles son los documentos que se han analizado por asignatura, por proyecto. Yo tengo plena libertad para poderlo definir. Aquí tengo una opción para ir generando mis carpetas, en este caso nueva carpeta. Supongamos que yo soy docente de, no sé por qué me inspiré, me acordé, como fue el día del profesor, me acordé de uno de mis mejores amigos, es doctor en filosofía de la ciencia y profesor de esa asignatura, entonces vamos a poner, se me ocurrió filosofía de la ciencia, filosofía de la ciencia, el curso número uno y vamos a poner aquí un código de asignatura. Supongamos que yo soy el docente de esta asignatura y quiero que todos los documentos que les encargo a mis estudiantes queden almacenados en esta carpeta para tenerlos bien ubicados. Entonces voy a poner, ya le puse el nombre de la asignatura y voy a definir un código. Este código tiene que ajustarse a ocho caracteres y estos deben ser alfanuméricos. Se me ocurre poner las iniciales de la institución, las iniciales de la asignatura, ya llevo seis caracteres y voy a poner dos números para completar mis ocho caracteres. Una vez que ya definí mi código de asignatura, lo voy a, voy a guardar mi carpeta, actualizo y vamos a utilizar el correo electrónico para enviar el documento. Bien, el estudiante se va a su correo electrónico y va a poner la dirección de análisis que compartió el profesor. El profesor la tiene que brindar, esa dirección de análisis. Recordemos, tiene el dominio arroba análisis.org.com Entre corchetes, sí, paréntesis cuadrado, creo que la otra vez escuché y no hacía decir, pero bueno, como ustedes identifiquen ese carácter, aquí en México le decimos corchete, entre corchetes vamos a poner el código de la asignatura, recordemos que es en el asunto, es este código alfanumérico, entonces se lo compartimos al estudiante y le damos la indicación y el estudiante va a anexar o a adjuntar su tarea. Vamos a poner esta. Es un Word, podemos analizar todo, bueno, prácticamente cualquier tipo de documento que permita extraer su texto. El sistema reconoce texto, entonces un documento de Word, por ejemplo, o un genérico de este archivo que es el RTF o el TXT, el HTML también, los documentos generados por OpenOffice también son compatibles, el PDF, todos los generados por las herramientas de Microsoft Office, bueno, van a ser considerados como compatibles y una vez que adjunto mi tarea, lo envío. En este momento el sistema va a procesar la información, el estudiante va a recibir un acuse, sí, una vez que reciba o que se remita el documento, recibe un acuse, este acuse le va a permitir al estudiante pues verificar y tener certeza de que efectivamente su documento está siendo o fue analizado y le va a permitir exentar su documento. En el acuse el estudiante o el autor del documento en el penúltimo hipervínculo puede acceder y exentar su documento. Exentar el documento no significa que se va a borrar del sistema, únicamente se va a limitar su disponibilidad. O sea, el estudiante puede evitar así que si su documento surge en futuros análisis ningún usuario lo pueda descargar, se puede acceder al manuscrito original. Ese estado de exención pues bueno, le da certeza al autor del documento de que su información queda almacenada pero no disponible. Bien, esto es en cuanto a el documento que acabamos de enviar y el acuse que recibe el estudiante cuando envía su documento. Bien, hay otra forma de cargar nuestro documento. Nos vamos a ir aquí a la web de original. Una vez que estoy aquí en la web de original me voy aquí en la parte superior arriba de mi barra de herramientas hay una opción que dice subir documentos. Voy a cargarlo de aquí, accedo a este formulario donde defino mi dirección de análisis también defino en el asunto entre corchetes la el código de asignatura el código de curso en este espacio cargo mi archivo y ya vamos a cargar este enviamos bien todo listo ya enviamos nuestro documento y este está siendo analizado. Bien, esas son las dos formas de cargar el documento en original la otra es por LMS. Traigo dos ejemplos para que podamos trabajar con este con este tema para que lo tengamos también pues conocer más o menos cómo se utilizó conocer cuál es el uso de las herramientas y cómo interpretar el informe de similitud. Aquí podemos ver que existe en esta bandeja de entrada un conjunto de documentos estos se alojan aquí porque no definí ninguna carpeta de asignatura para que se guardaran por eso quedan aquí. Entonces es importante destacar ese detalle. Aquellos que haya definido una bandeja o una carpeta de asignatura por ejemplo recordemos que tenía una de filosofía de la ciencia vamos a buscarla por aquí bien alfabéticamente aquí está vamos a ver que el registro o el documento bueno al momento que se emite se va a procesar en este espacio y va a aparecer ¿no? pero si no va a quedar alojado en esta bandeja de entrada ahora bien vamos a ver este documento tiene 100% de similitud y bueno lo utilizo de ejemplo porque muchas veces estos porcentajes de similitud altos sobre todo cuando es 100% es producto de que el documento ya estaba almacenado o se cargó dos veces por eso se está tomando como 100% su primer versión que está alojada dentro del sistema está utilizando como fuente de contraste esa versión entonces sí es importante tener ese detalle en el radar porque muchas veces cuando se empieza a utilizar el sistema se considera que un 100% puede ser hasta un plagio total no es el caso es únicamente la similitud y muchas veces es porque el documento se cargó antes y está duplicado ahorita vamos a desactivar ese documento ¿no? para poder ver los hallazgos del sistema pero lo que podemos ver aquí por ejemplo cuando entramos al sistema es una vista general del análisis aquí hay una representación del documento en su extensión digámoslo así en este caso son dos páginas tenemos aquí también los detalles del envío cada envío va a tener un número este número nos va a permitir identificar dentro del sistema el documento tenemos tenemos también aquí el porcentaje de similitud del documento que es 100 y el promedio de similitud que tienen todos los documentos remitidos por este sujeto bien vamos a entrar al documento completo aquí en este pervínculo y nos vamos a ir a la pestaña de fuentes porque les platiqué precisamente que es un documento duplicado está contrastándose con la primer fuente que halló el sistema y que fue cargada previamente aquí lo podemos identificar incluso los números de los documentos van a ser distintos tenemos aquí el nombre de la institución incluso los datos del usuario que lo remitió es el único documento que figura y está arrojando 100% despliego el combo donde dice fuentes alternativas y aquí puedo observar que aparece mi documento lo voy a desactivar desactivo el documento que es el duplicado y debajo de ese duplicado tengo un primer nivel de traslape que tiene cinco fuentes ahora bien debajo de ese primer nivel de traslape hay un segundo nivel que tiene cuatro fuentes y por debajo existe un tercer nivel que tiene estas cuatro adicionales estos niveles de traslape su estratificación es cronológica lo que significa que entre más superficial es el nivel más reciente es la información que vamos a encontrar ahí yo me voy a quedar con este primer nivel que tiene cinco fuentes porque ofrece mayor margen de maniobra me da un mayor porcentaje de similitud yo puedo jugar con esos niveles de traslape para ir encontrando las fuentes primarias incluso cuáles son las primeras que se empezaron a circular por web cabe señalar que el criterio es cronológico de ordenar esas fuentes de acuerdo a los niveles de traslape que se van identificando ya no tengo cien por ciento porque ya copié el duplicado emergieron las primeras cinco fuentes del primer nivel de traslape y son las visibles y las que yo puedo trabajar para verificar la similitud en este caso ya tengo un documento de 24% vamos a revisarlo ahora bien similitud no es plagio y la similitud puede presentar o puede tiene pertinencia metodológica o sea muchas veces la similitud se justifica supongamos que este documento que es de dos hojas dos páginas tiene 24% de similitud prácticamente la cuarta parte es similar entonces esto puede resultar incluso un poquito llamativo no digamos alarmante vamos a ver cómo interpretarlo aquí tenemos dos herramientas una dice citas y otra paréntesis la herramienta citas me va a iluminar el contenido entrecomillado de color gris y paréntesis me va a iluminar estos caracteres y su contenido en color azul vamos a ver el documento completo recordemos ahorita fuimos a desactivar la fuente en la pestaña fuentes pero ahora voy a trabajar en esta pestaña de documento completo aquí puedo ver los hallazgos del sistema en el contexto de su escritura podemos observar aquí que tenemos los hallazgos del sistema aquí están nuestros están iluminados en color naranja por ejemplo si yo despliego ese hallazgo voy a poder observar que del lado izquierdo figura la escritura de mi estudiante del lado derecho está la fuente de contraste con un hipervínculo incluso para poder acceder a la misma yo puedo interpretar aquí a primera vista que es una cita textual sin ningún problema porque tiene precisamente esos elementos cromáticos que me permiten identificar si este detalle cita textual está como en este ejemplo la escritura del estudiante está en color gris indicando que está entre comillas y la referencia está en color azul entonces pero del lado izquierdo en este caso en particular estamos viendo que no puedo ver la fuente de contraste original la primera la que está en el primer nivel de traslap me está diciendo que este es un documento cayó el sistema es un documento reciente que se cargó dentro de original y que pertenece a la corporación unificada nacional es lo único que puedo saber no puedo visualizar este contenido si esto es porque el usuario el dueño de esta información cuando lo remitió para ser sometido a análisis su manuscrito lo exentó utilizó la función desde el acuse de exención tal como les mostré al principio de la charla por eso no lo puedo ver pero ojo debajo de esta fuente podemos encontrar fuentes alternativas aquí están hay tres incluso desplegamos y tengo otros tres niveles de traslape donde yo puedo observar que hay tres fuentes adicionales una de la universidad de barcelona que también está citando ese mismo contenido una que está en un sitio que se llama papiro unizar que ha de ser de la universidad de zaragoza y abajo una fuente adicional que es un repositorio institucional mexicano me voy a quedar con la primera por motivos prácticos y si vuelvo a desplegar ya puedo ver la fuente de contraste escritura del estudiante fuente de contraste si nos fijamos es una cita textual incluso puedo seguir jugando con los distintos niveles de traslape hasta llegar hasta el fondo del documento digamos que que tiene mayor antigüedad en cuanto a su disponibilidad en la web esto yo lo voy a desactivar porque es una cita textual para ajustar mi porcentaje de similitud no tiene caso que se conserve aquí porque está bien referido aquí por ejemplo yo puedo seguir buscando no estoy satisfecho quizá con este primer nivel de traslape en mi fuente de contraste puedo seguir llegando o definiendo un nivel adicional en este caso por ejemplo en un tercer nivel de traslape se encuentra un sitio que se llama archive.org entonces cuando ya se visualiza esa información que está disponible en archive yo puedo pulsar en el enlace e ir a la fuente original que halló el sistema y aquí puedo verificar que prácticamente toda la información que estamos encontrando que está siendo referida pertenece a este texto que es pues una una versión digital de un texto clásico para interpretar este tipo de análisis yo tengo dos elementos yo revisor el conocimiento de la disciplina y el manejo de métodos y técnicas de investigación documental si nos fijamos para llegar a la fuente primaria pues yo tuve que deducir de dónde venían los documentos que identificó el sistema en los primeros niveles de traslape como es el caso de tesis de grado que podríamos encontrar en repositorios institucionales son revistas científicas apareció por ejemplo también cielo pero todos ellos están remitiéndose a esta literatura que es la que todos citan y esto yo lo sé porque supuestamente yo soy el profesor bueno yo soy el profesor de esta materia yo definí las condiciones de la misma definí también qué tipo de literatura se va a utilizar para confeccionar el manuscrito bueno todos estos elementos ya contextuales que determinan la confección de este texto en particular que estoy analizando en este caso bueno aprovecho el comercial para recomendarles este sitio seguro ya lo conocen y si no pues se los presento pero no voy a agotar mucho tiempo en ello pero es internet archive es un sitio es una organización no lucrativa que representa digamos la memoria de la web aquí podemos encontrar un repositorio espectacular de mucha literatura pero también de material multimedia que pues ya es como de archivo digámoslo así o sea no es vigente no es actual pero es de gran utilidad para distintas actividades educativas es un archivo prácticamente y aquí podemos tiene una herramienta muy interesante que se llama Wayback Machine donde podemos ver las versiones anteriores de los distintos sitios web se los recomiendo mucho que lo exploren de repente pero aquí por ejemplo nos encontramos precisamente ese extracto de literatura clásica que es incluso el texto completo de una obra de filosofía griega de hace pues cientos de miles de años bueno vamos aquí entonces a desactivar nuestros hallazgos y podemos observar que prácticamente por estos elementos indicadores cromáticos podemos caer en cuenta que prácticamente todos los hallazgos del sistema son citas textuales yo en ese sentido tengo toda la potestad de poder desactivarlas porque son correctas a mí me parece correcto incluso desde la perspectiva ya no es que sea discrecional pero en un texto en el cual se está discutiendo la obra sobre todo en un texto del área de humanidades los humanistas citan mucho se puede permitir una pues una proporción de un 24% de similitud con respecto a la totalidad del texto si pensamos que se justifica o tiene pertinencia metodológica si no se incorporan estas citas se pierde sustancia la discusión entonces aquí hay pertinencia quizá documentos de otras áreas del conocimiento no requieran tantas citas hablemos de derecho por ejemplo también requiere muchas citas entonces no es que sea relativo bueno es relativo pero no es discrecional ni es arbitrario la interpretación ya queda digamos de la mano del profesor y siempre es con base en los métodos y técnicas de investigación documental o sea su instrumental que tiene la mano para la confección del manuscrito y por otro lado el conocimiento de la disciplina bien vamos a ver otro ejemplo aquí tengo un ejemplo que preparé para ustedes también un porcentaje alto 98% pero aquí lo que quiero destacar es que muchas veces por falta de pericia falta de conocimiento sobre todo en el pregrado se puede recurrir a este tipo de actividades en las cuales se toma la información del internet o de cualquier tipo de fuente se incorpora en un manuscrito y se sustituyen algunas palabras miren como este es el caso ahora estoy trabajando en la pestaña de coincidencias en esta pestaña ya puedo centrarme atención aquí a esta parte izquierda en la cual está la escritura de mi estudiante y la parte derecha donde está el hallazgo del sistema y aquí por debajo puedo ver que aparece la fuente en este caso es la Wikipedia podemos observar bueno incluso está hipervinculada podemos verificar que no es 100% similar sino 46% este párrafo en particular o sea más de la mitad de este párrafo un poco más de la mitad es similar a este contenido disponible en Wikipedia y si nos fijamos aquí tengo una herramienta también activada que es diferencias detalladas del texto esta herramienta me va a iluminar en color amarillo aquellas palabras que mi estudiante sustituyó de la fuente original y en color rosado aquellas que fueron eliminadas esto se puede incluso pensar desde pues el desconocimiento la falta de experiencia que es una parafrasis porque incluso hay formularios que lo hacen miren me encontré este y de repente yo estoy utilizando esta información o mejor dicho yo no sé qué es parafrasear incluso puedo suponer que lo que me dice este formulario es correcto porque se llama paráfrasis el formulario aquí tengo en este espacio dos opciones para interactuar con el formulario una dice reescribir entre paréntesis parafrasear otra dice resumir y nos hace sentido porque cuando nosotros estamos redactando un documento académico tenemos cuatro acciones a ejecutar yo los sintetistas y si digo barbaridades por favor corrijan en cualquier momento pueden levantar la mano en nuestro chat también intervenir o pedir la palabra entonces yo puedo lo resumo en este sentido la escritura académica uno parafrasear si es reformular o apropiarme de las de lo que estoy tomando como base en mis fuentes de información y expresarlo por escrito lo otro es sintetizar o resumir que es otra acción y la otra es cita textual que lo tomo como tal y lo incorporo en mi narrativa pero ojo estas tres se citan siempre siempre no hay no hay no hay ni ni este para dónde hacerse como decimos en México tengo que citar ya sea si parafraseo si sintetizo o si cito tengo que referir de dónde saqué la información y el otro espacio que queda la otra acción es hablar por mí mismo entonces son cuatro acciones de las cuales aquí en este párrafo en este en este formulario por lo menos puedo ejecutar dos entonces vamos a utilizar reescribir tomar un texto que les parece este texto que estábamos viendo vamos a armarlo lo vamos a poner aquí en parafrasis vamos a decir que lo parafrasee una vez que lo pongo el sistema lo que va a hacer es que me va a sustituir algunas palabras por sus sinónimos nada más eso se va a limitar yo puedo copiar este documento o este texto que ya corregí o mejor dicho que ya altere y lo puedo incorporar en mi documento ahora bien si nos fijamos esto pues es inmediatamente detectado por el sistema aquí lo puedo ver incluso me señala con una cromática distinta cuáles fueron los cambios es un nivel muy básico incluso puedo hacerlo con ese formulario puedo hacerlo incluso con mi herramienta de este buscar y reemplazar de Word es importante entonces tenerlo presente y confiar en el sistema de que tiene esta precisión o este grado de precisión que nos va a arrojar este tipo de resultados independientemente que el documento no sea idéntico bien eso no lo voy a desactivar obviamente si no disminuyo el porcentaje lo que vamos a hacer ahora es en la parte superior tenemos una herramienta que dice importar nuestro informe importamos nuestro informe ya este informe es una prueba documental que tenemos está en formato PDF lo podemos tener como evidencia presentarlo con nuestros nuestras autoridades incluso hay universidades que presentan este informe o por lo menos su carátula para anexarlo a las tesis por ejemplo ya se incorpora en los flujos administrativos de la institución el informe va a tener los datos del envío la lista de fuentes que se localizaron las secciones del documento que identificó el sistema donde existe la similitud y después un comparativo lado a lado en el cual vemos la escritura del estudiante y la fuente de contraste para documentar todo el proceso de revisión entonces ya tenemos nuestro PDF lo descargamos aquí otra cosa aquí en configuración nosotros podemos iniciar sesión nosotros podemos incorporar nuestras credenciales esto siempre en el informe y al momento en que nosotros iniciamos sesión en el informe vamos a poder guardar todos los cambios todos los cambios van a quedar guardados en el informe e incluso aquí nos confirma en esta leyenda por en caso de que queramos interrumpir nuestro proceso de revisión entonces todos los cambios quedan guardados al momento en que nosotros activamos o iniciamos sesión en nuestro informe esa es esa es la forma en que vamos a a este a guardar nuestros datos nuestra información perfecto también aquí mismo en configuración nosotros podemos poner en la sección de ayuda si pulsamos podemos acceder a un manual de uso en formato pdf al cual podemos recurrir cada vez que queramos resolver o tener alguna duda bueno vamos a hacer un refuerzo de esta sesión pues bueno 100% gráfica para que la podamos tomar como base pues no sé si hay alguna intervención es lo que quería compartir con ustedes me gustaría pues en este momento quizá haya espacio para ceder la palabra o si utilizamos nuestro chat para poder preguntar cualquier duda que se tenga ya estamos prácticamente agotando el tema la profesora Catalina Paz adelante profesora si se gusta compartirnos hola buenos días yo soy estudiante de la universidad ¿qué tal Catalina? bien ¿y usted? también también lo que le quería preguntar es que yo subí por ejemplo un texto que yo sabía que tenía plagio por ejemplo estaba copy paste pero la plataforma no me lo identificó entonces puse la opción que salía a subir una fuente para que analizara la fuente de donde había salido pero aún así no me la fuente como que no se agregó al sistema y no me analizaba que era plagio pero yo sabía que era plagio ¿se entiende? mira necesitaría revisar el caso en particular ¿sale? entonces si me puedes ayudar te voy a dejar mi correo electrónico a compartirme el análisis que realizaste yo podría verificar también junto con el equipo de original cuál es la incidencia ¿no? e indexar la fuente que encontraste espero que esté disponible ¿te parece bien? sí muchas gracias nada más el hipervínculo así para acceder al informe y yo mismo por ese correo te doy respuesta ya gracias perfecto Catalina muchas gracias tenemos no sé si haya alguna otra intervención por parte de nuestra audiencia tenemos una audiencia muy nutrida en este en este día pues parece que no ¿verdad? Rodrigo no sé si estás por ahí si quisieras emitir un mensaje o o reforzar alguno de los puntos vistos en la sesión no igual estaba atento a ver si es que algún alguno de los asistentes tiene alguna alguna inquietud de consulta porque este es el momento oportuno para para poder hacer la consulta directamente con usted pero veo que no no hay mayores consultas no sé si Ignacia va a exponer también algún tema en particular o la sesión la concluiríamos acá si no sé si Ignacia quiera compartir algún mensaje adicional si no si ya habríamos agotado el tema a Rodrigo ok justo no me está no podía activar el audio perdón perdón tuve ahí un tema en mi audio ¿me escuchan bien? sí ya perfecto gracias sí solamente dos acotaciones me gustaría poder incluir que cuando ustedes ponen las fuentes en el en la pestaña de fuentes para poder incluirlas hay que esperar que original nos confirme que se aceptó esa fuente y se incluye porque no es automático hay muchas fuentes que hay que negociar con en este caso con los publicadores para poder incluir esta fuente no es que cualquier fuente pueda ser de forma automática subida a original ok para que lo puedan considerar cuando suben una fuente también les recomiendo poder informarnos a Rodrigo de la universidad que está a cargo de original y a nosotros para poder hacer seguimiento y verificar que se suba bien esta fuente posterior a que original confirma se puede recién subir nuevamente el documento para que tome la fuente de contraste que ustedes subieron no es automático porque todas estas fuentes que están incluidas vienen por contratos detrás entonces para poder ingresar los repositorios de los editores de estas páginas hay que tener un contrato para que original y sus arañitas puedan ir a buscar la información y traerla ok no es no es tan simple ni libre para poder usarlo de esa forma y lo otro considerar que ustedes cuando acceden a través de el lms canvas que está integrado en universidad de concepción lo que hace es ver la última parte que mostró sabino que es directamente van al análisis entonces ahí ya no tienen que subir el documento desde cero sino que lo suben a través del lms en canvas les va a aparecer el link y ustedes pueden ir directamente al análisis para hacer la revisión entonces esos serían como mis aportes para que lo puedan considerar y excelente presentación sabino como siempre muchas gracias estás muteado muchísimas gracias ignacia y bueno con estas acotaciones creo que ya podemos dar por terminada nuestra sesión agradeciendo sobre todo a rodrigo que nos dio la oportunidad de hablar con su comunidad y también a toda la audiencia hasta luego muchas gracias gracias a ustedes ignacia sabino en nombre de biblioteca y de la vicerrectoría le agradecemos la exposición los contacto también para que los usuarios puedan establecer alguna consulta que requiera un mayor tratamiento con sabino y bueno vuelvo a retirar en nombre de la vicerrectoría de investigación y en nombre de biblioteca UDEC le agradecemos su exposición voy a cerrar la grabación ahora y con esto damos por concluida la sesión sobre original muchas gracias a todos los asistentes y que tengan una buena jornada un saludo Gracias.